3, 2, 1 Soy ciego, Darth Devil La temática era superhéroes El universo Marvel Haciéndose presente señores Que doble sentido Iron Man Le falta la visión Visionario Si votan por él No estoy esperando que sea justo O que haya Liga de la Justicia Buena, eh Ese flowcito Que se sacó Visionario Rasgando ahí la palabra Y diciendo My friend Buena, Visionario Ya Esa rima A mí me hizo recordar mucho A la película Buscando a Dory No sé si se acuerdan Cuando Dory Tiene su amiga Su amigo ballena ¿No? La ballena ciega O lo así Que utiliza la ecolocalización Y si no me equivoco Muchos superhéroes También igualmente ¿No? El tema de la ecolocalización Pero la gente Estalló De verdad ¡Qué locura señores!